buenas tardes chicas hermosas hoy domingo para la comida me van a acompañar a hacer una rica limonada para tener la lista para la hora de la comida y pues vamos aquí por acá a cortar los limones y los limones y después lo vamos a pasar al congelador para que enfríe bien rápido y esté listo para la hora de la comida ya que por acá hace muchísima calor y pues nos vamos a fresca refrescar un poco con esta limonada muy rica i 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 el agua y posteriormente los ingredientes que faltan como es la azúcar iremos probando para que no salga buenísimo para disfrutarla como les acabo de decir en la comida pues por este lado le agregamos la azúcar y ahora lo vamos a probar para ver cómo está de azúcar y por este lado la probamos a ver qué tal está pues tal parece que le hace falta un poquito de azúcar y le vamos a agregar otra cucharada para que quede buenísimo y así es como estamos preparando nuestra rica limonadita para acompañar nuestra comida que en un rato les voy a mostrar lo que vamos a comer y como ya está lista pues la llevamos al congelador para que se refresque muy pronto porque lo vamos a ocupar para la hora de la comida y así esté muy rica y refrescante y pues se llegó la hora ahora sí ya la sacamos del congelador porque vamos a comer y a probar ya está lista el agua y nuestra comida y vamos a comer unas ricas enchiladas de mole acompañado con nuestra agüita bien fresquecita de limón que hicimos así es que tengan buen provecho chicas hermosas porque yo ya voy a comer y disfrutar de esta rica comida que preparó mi mami y acompañado con el agüita de limón que tengan buen provecho y nos vemos en el próximo vlog bye gracias por vernos les mando un fuerte abrazo y que dios los bendiga hasta luego bye y